Arriba de los malos, y hasta el grito de Julio, un maquita más fuerte, Jesús de Dios, un maquita, un maquita, un maquita, un maquita, Jesús, un maquita, un maquita, que vino a las congelas, y a estrencias, Yo tengo que determinar, por a mí se podría llorar, y llorar, paso a paso caminaré y llegaré a la meta final. Paso, paso caminaré, seguro estaré, y en Dios confiaré, paso a paso nuevamente, paso a paso caminaré, seguro estaré, y en Dios confiaré, paso a paso caminaré, y llegaré a la meta final. Paso, paso caminaré, seguro estaré, y en Dios confiaré, paso a paso. Paso, 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 paso a paso. Gracias.